Un día, Noa iba paseando por el patio de su colegio y sin darse cuenta tropezó con un clip. Empezó a manipularlo y, de repente, se convirtió en una oreja. Con la oreja empezó a escuchar y hacerse eco de las necesidades y problemas que tenían los alumnos, maestros y personal del centro. Con todo lo que escuchó, Noa empezó a hacerse preguntas. Se hizo tantas preguntas que el clip se transformó en una interrogación. En ese momento, Noa se preguntó ¿Cómo podría ayudarles a resolver sus necesidades? Con ese reto, Noa empezó a darle vueltas a la pregunta y le dio tantas vueltas que se le encendió la bombilla. La bombilla de las ideas. Y entre todas esas ideas, Noa encontró la mejor solución a los problemas que anteriormente había escuchado. Con lo que generó una onda que se propagó por todo el cole. Y de esta forma, todos se hicieron eco de la solución de Noa. Esta es la historia de Noa, que gracias al clip se hizo eco y generó eco. En definitiva, Noa exploró, creó y ofreció. ¿Pero qué es eco? Pues eco es design thinking. El design thinking está compuesto por las fases de empatiza y define, que es lo que hizo Noa al explorar. Las fases de idea, prototipa y evalúa, que es lo que hizo Noa al crear. Y por último, la fase comparte, que es lo que hizo finalmente al ofrecer. Esta es una metodología ágil a través de la cual somos capaces de empoderar a los estudiantes y fomentar el espíritu emprendedor para que sean ellos quienes se hagan eco y generen eco en su entorno. ¿Nos hacemos eco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!